¿Estamos en una sociedad violenta, Juan? Eh... digamos... En general. Sí, puede ser. Bueno, me costó responder. No, no, no es una pregunta fácil. En general mis preguntas no son sencillas. Yo más importante las preguntas que las respuestas, además. ¿Terminamos acá? No, continúa. Bueno, pues yo digo, más allá de eso, ¿podemos hacer una contribución como medio periodístico a bajar ese nivel de violencia? Sí, por supuesto. Bueno, entonces lo que yo voy a proponer es que repasemos estos títulos y veamos cómo el uso de un lenguaje bélico, de alguna manera, no digo induce, no digo favorece, pero no colabora. Penetra en nuestra sociedad. Fíjate que al hablar de Macri y Moyano, el periodismo habla de guerra. En términos de Alberto Rodríguez Sá con Cristina Fernández, dice, soy un soldado. La inflación y el déficit fiscal, que sea, hay una batalla contra ellos. La Argentina es prisionera de algo, de la inflación o de lo que sea. Cuando hablamos de combatir lo que sea, hablamos del poder de fuego. Entonces, digo, me parece que el periodismo tendría que hacer autocrítica. Porque está alimentando esa hoguera de la violencia. Sin darse cuenta. Sí. ¿Le faltan palabras? ¿Podemos empezar a decir? Sí, hay vida, hay vocabulario más allá del vocabulario bélico. Por favor, hagamos de la guerra a este tipo de términos. Gracias.